... Llega a las temperaturas más altas acá en la región del Bío Bío y por supuesto queremos buscar alternativas en el turismo y gastronomía. Nos trasladamos a Valparaíso 51 en la comuna de Tomé, en el sector Cotolwe, para conocer Faro Cotolwe. Y con Miguel Ángel Rivas, parte del equipo de Faro Cotolwe, queremos ir comentando todas estas exquisiteces que tenemos acá a disposición, que ustedes están viendo ya en pantalla, las imágenes de Manuel Flores. Y bueno, Miguel Ángel, agradecerte que nos hayas podido recibir en esta oportunidad para comentar un poquito de la historia, porque desde el 2015 ustedes nos acompañaron, tu papá nos acompañó hace unos meses atrás en el estudio de nuestro canal, pero es necesario también ir viendo el origen, las raíces de todo este proyecto familiar. Claro. Bueno, Faro Cotolwe Restaurant empezó en el año 2015, fue un trabajo que inició con una inversión de mi papá y también con la colaboración de mi hermano y la mía, que iniciamos este proyecto también tratando de rescatar las bellezas y las riquezas que tiene nuestra fauna marina. Claro, y lo que se va dando también acá, porque ustedes atienden todos los días, de lunes a domingo, las alternativas que podemos ir teniendo en esta época estival, pensando que ya estamos con agradables temperaturas, las personas deciden conocer nuestros territorios, y Cotolwe, ¿una alternativa a cuánto? ¿40 minutos del centro de Concepción? Sí, la verdad es que la llegada tomé bastante rápida si vienen de Concepción. Acá atendemos de lunes a domingo, no tenemos día de descanso, así que aprovechen ese beneficio de poder venir a disfrutar. Empezamos desde las 2 y media en esta fecha, pero en verano probablemente extendemos la jornada hasta las 10 de la noche. Sí, pues es importante tener alternativas, sobre todo para quienes quieren acortar la semana, durante, no sé, un lunes o un martes, nosotros siempre hablamos también en el canal, ¿por qué no? hasta compañeros de trabajo, after office, hay alternativas, y queremos ver también que nos cuente un poquito lo que tenemos acá en la mesa, porque productos del mar destacan en este restaurante. Tenemos acá ceviche con salmoncito, anda contándonos un poquito lo que nos ofrecen. Bueno, partamos por el ceviche, que es un plato típico para este verano, que viene bastante fresquito y viene con una leche de tigre, una receta que nos dejó una querida chef peruana que tuvimos hace unos años. Lourdes, un saludo para ti. ¿Los secretos de Lourdes están acá? Sí, 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 obviamente tratamos de rescatar lo mejor de cada trabajador que pasa por acá también. Ah, yo lo voy a probar, ¿no? Yo no me voy a quedar acá con las ganas. Ah, permiso, ¿ah? Vamos a probar. Frequito. Ese es nuestro ceviche de salmon, es uno de nuestros platos que se pide harto en nuestro local. También tenemos otra alternativa que es como algo que es más variado. Acá tenemos la tabla maritierra, que consta de cuatro empanadas, dos de queso y dos de marisco. Ya, tenemos acá... También son preparados con marisco de la playita que tenemos a nuestra espalda. Tenemos carne de res, tenemos pinzas de jaiba, que las tenemos por acá, lo pueden ver. Este es como para compartir, picotear ahí entre vas... Sí, normalmente la piden entre dos personas y la acompañan con otra cosita, un cevichito y... ¿Y trae cevichito también? También trae ceviche. Y aceitunas y machas, que me han faltado normal. También las papitas caseras, trabajamos con papitas... Papas reales. Papitas reales, que nos piden harto nuestros clientes. ¿Y acá qué tenemos? Ese es nuestro chupe de jaiba. Uh, mira, ahí con harto quesito. Tienen que probarlo. Tenemos un plato que se llama la trilogía de pasteles, que incluye los tres chupes que trabajamos nosotros. El de camarón, el de macha y el de jaiba. Mira, ahí tenemos una alternativa también para aprovechar los productos de la zona. Pero también tenemos acá, yo voy a ir moviendo nuestras cositas para que Immanuel... Acomodemos este por ahí para que se vaya probando. Porque el ceviche también está presente en este, que es solo productos del mar, ¿cierto? En este caso, sí. Este es un plato que nosotros llamamos el jardín del faro, que es un surtido de marisco. Trabajamos también con marisco de la zona, como les mencionaba anteriormente. Acá podemos ver los choritos, que van preparados con una salsita verde encima. El chape, que es un molusco marino también. ¡Oh, mira! Pinzas de jaiba también. Oye, que la gente a veces no... Sí, de hecho muchas veces me preguntan qué es el chape, me preguntan el sabor y la verdad es que hay que probarlo. Porque cada marisco tiene como un sabor... Las sopitas con esto, quedan buenas. La entradita con una papita. El puree le da el sabor a todos los... Acá también tenemos... El puree, que es amado u odiado. Sabemos que tiene su sabor. Creo que del extranjero es más odiado que... Porque el chileno que está acostumbrado... Bueno, a la gente que nace en la costa le encanta con limón. De hecho acá... Sacándolo de la roca inmediatamente. Crudo, limón y... ¿Tú eres fan del puree o...? Me costó que me gustara, pero sí, sí. En un principio no me gustaba, después ya con el tiempo... Uno se va acostumbrando. Carapacho. Carapacho. El carapacho es la carne de la jaiba. Rico ahí. Y también tenemos machitas por acá. Machitas a la... Ah, no, acá machita fresquita aquí con su salsita, su cebollita. ¿Tenemos camaroncito al ajillo? Sí, camarón ecuatoriano al ajillo. Mira ahí. Tenemos camaroncito también. Y tenemos también camarón ecuatoriano apanado y trocitos de merluza que están ahí. Como unos crunches ahí. Bastante bueno. Nosotros también constamos de una carta bastante amplia. Tenemos empanadas, tenemos tablas como pueden ver acá y parrilladas. Eso que también... Pueden venir a reservar su parrillada y acá los vamos a estar esperando. Sabemos que a algunos quizás con los productos marinos le gustan quizás la empanadita, puede ser palanchadita, empanadita de marisco y de fondo su parrillada. Pero también tenemos variedad en coctelería sin alcohol, por ejemplo. Tú estás con tu limonadita y yo acá tengo la limonadita también acá bautizada con el nombre del local. Es un trago de autor que se llama Limonada Faro. Con juguito de naranja también. Les vamos a contar mucho más mejor. Para que vengan, para que no estés rico, es como cremosito. Acá hay alternativa entonces para poder ir disfrutando. Cuéntanos los horarios para que lo sigamos en redes sociales además porque hay que saber en alcoholismo. Pueden encontrarnos en Instagram, en Facebook, como Faro Cocholwe Restaurant. Ahí están los números para que se puedan poner en contacto también si es que quieren hacer una reserva. Nuestro horario de atención es de lunes a lunes desde las dos y media hasta las ocho y media. Pero ya empezando el verano empezamos a atender hasta las diez de la noche. Ahí hay que programarse entonces de lunes a domingo todos los días alternativas como las que podemos encontrar acá. Y nosotros nos quedaremos disfrutando acá. Yo creo que hay que aprovechar de probar un poco y... Vamos a hacer el sacrificio acá. Agradecerte el recibimiento y a todo el equipo acá. Dejándonos invitados como siempre para que estén atentos a todo lo que estamos realizando como canal de televisión de la Universidad de Concepción. Y en esta oportunidad también con alternativas para este verano. ¡Gracias!